Patricia Aulestia nace en Quito y desde muy niña viaja a Chile con su familia, en donde sus padres ven que esta hermosa niña ha nacido para la danza. Es así que en ese país aprende las técnicas de la danza clásica y contemporánea. Muy joven, llega a ser primera figura del ballet nacional y del ballet de arte moderno de Chile, interpretando las mejores obras que se conocen, como La Niña de los Ojos de Esmeralda, El Lago de los Cisnes, Candelaria, entre muchas otras. El público chileno la aclama de pie, pues reconocía la perfección de sus movimientos. Decide regresar a su país natal, pues tenía la aspiración de convertirse en bailarina con estilo propio, asimilando el espíritu latinoamericano a través de un profundo estudio de los valores folclóricos. El primer grupo que funda fue el ballet folclórico ecuatoriano de Seturis. Con este grupo realizó varias giras a España, Colombia y Venezuela. Patricia Aulestia tenía la idea de retomar la vida y obra de los héroes nacionales, formando un equipo de primer nivel con los antropólogos Alfredo Costales y Piedad Peñerrera, el poeta Félix Silva, el músico Claudio Aizaga y el pintor Osvaldo Guayasamín. El tema a crearse fue la rebelión de Fernando de Aquilema que se estrena en Quito en la Casa del Pintor en 1968 con la presencia del presidente interino Otto Arrozemena Gómez. La gran obra de Aquilema se forma con más de 30 jóvenes, algunos bailarines entrenados en ballet clásico y otros en danza contemporánea que por esos días seguían en Quito un curso de artes escénicas que dictaba el italiano Fabio Pacione. Es en ese momento cuando Ambato tiene la suerte que uno de los jóvenes asistentes al curso sea Carlos Quín de Mancero que empieza a formar parte del grupo que dirigía Patricia Aulestia, asentando sus conocimientos en danza y creando con dicho grupo una de sus primeras coreografías como es Salazaca, que hasta hoy permanece en los escenarios con gran éxito a nivel nacional e internacional. Daquilema tiene tanto éxito que son invitados a las décimas novenas Olimpiadas México 68 realizando además una gira por las principales ciudades mexicanas. En 1970 Patricia Aulestia decide viajar en forma definitiva a México con parte de sus integrantes para perfeccionarse en la danza folclórica y nuevamente aquí Carlos Quín de Mancero es uno de los bailarines que viaja a perfeccionar sus conocimientos dancísticos en el ballet de Amalia Hernández. Amaz de Daquilema ha creado piezas inolvidables para la danza como Juegos Fatus, Madre India, Ecuador, Atahualpa, La Chola María, Remembranzas Andinas, Dual Tango, Ballet Novo Hispano, Niño Agua, entre muchas otras. Por su trabajo en nuestro país, la Casa de la Danza en Ecuador en el 2003 declara a Patricia Aulestia como Madre de la Danza y en el 2004 también el maestro Carlos Quín de Mancero es declarado por mérito propio como Padre de la Danza. Patricia Aulestia dice La danza, un desafío que rebasó los foros donde fui intérprete y creadora me considero una agitadora, una política de la danza. Llegué a la danza por mandato interior, por herencia y por compromiso. Tres países han marcado la vida de Patricia Aulestia. Ecuador por su nacimiento, Chile por la danza y México por decisión. La danza, un desafío que rebasó los foros donde fui a la danza y México por la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!